Tintín es una planificadora de una compañía de juegos, la noche anterior. En una reunión de equipo del proyecto, ella se emborrachó. Esa noche, ella soñó que un chico la besó. Era un simple sueño hasta que ella vio en su dedo la misma curita que le puso el chico del sueño. Se da cuenta que no fue su imaginación, sino que alguien la besó la noche anterior, pero ella no recuerda. Así comienza la búsqueda, junto a su mejor amiga, del chico que le dio su primer beso. Ella recuerda que esa noche tuvo contacto con Lu Bai, quien es su jefe, es el productor superior de juegos. También con Yuan Yu, quien es un planificador principiante y, por último, Kim Mochi. Él es un actor que ya no goza de tanta popularidad. Es uno de los candidatos a ser el embajador de los juegos de amor que está planificando Tintín. Su amiga le pregunta, ¿y si el que te besó está entre los otros hombres que trabajan en la empresa? Pero Tintín descartó la idea. Ella va detrás de los tres primeros, que están en su lista. Esa mañana, al llegar a la empresa, su jefe la llama a su oficina. Le pide que se siente en su silla. Mientras se inclina hacia ella, se le acerca lentamente. Ella cierra los ojos esperando un beso, pero la silla se va hacia atrás bruscamente. Su jefe le hace énfasis en la planificación del diseño de su trabajo. No tiene sentido. Le llama la atención porque le había dicho anteriormente que debe probar las escenas que pone en los juegos. Le dice que a pesar de algunos defectos su trabajo es bueno. Y será aprobado. Ella le pregunta si no tiene nada que decirle. Él se le acerca nuevamente. Le pide que revise su trabajo antes de la reunión. Más adelante, en la reunión de la compañía, Tintín presenta su trabajo al equipo. Una de la encargada no le gusta su trabajo. Le pregunta si alguna vez ha tenido una relación de amor. Tintín le dice que no. Su encargada no entiende como una planificadora que no tiene experiencia en amor. Es la planificadora en desarrollar un juego de amor. Luego de la reunión, Tintín le escribe a su amiga que no pudo confirmar si el chico que la besó es Lubay. Ya que es una persona muy fría, su amiga le recomienda que lo pruebe. Ella piensa en algún truco para seducirlo. Ve su oportunidad cuando Lubay entra al área de descanso de la empresa. Se echa agua caliente en su mano. El frío, como siempre, busca el botiquín. Le pone crema para la quemadura y comienza a soplar. Ella ve una curita en su cuello. Le pregunta si hicieron algo la noche. Anterior, él le responde que sí. Le pide que almuercen juntos así aclararán todo. Más tarde, él la lleva a un restaurante. Ella ve una pareja de muñequitos que se están besando. La encargada le dice que no los venden. Es una promoción. Si su pareja hace latir su corazón a 140 latidos por segundo, se ganará uno. Ella se desanima, pero Lubay la sostiene y se le acerca. Ella cierra los ojos esperando su preciado beso. Él le dice que ya habrá los ojos paso de los 140 latidos cuando llegan a la mesa. Lubay va a hablar con ella, pero llega el mejor amigo de Ting Ting. Ellos se conocen desde la infancia. Erran la llama. Quiere que ella se haga pasar por su novia. Tenía una pretendiente que no lo dejaba en paz. Ting Ting ayuda a su amigo. Luego a ella le hace señas que se vaya porque estaba almorzando con alguien. Erran hace todo lo contrario. Le dice a Lubay que deje de molestar a su amigo. Le pregunta si es agente inmobiliario o de seguro. Ting Ting le pide a Erran que se vaya. Le dice que es una reunión de trabajo y él es su jefe. Ella regresa a la mesa. Le pide disculpas a Lubay. Le dice que Erran es solo un amigo. Lubay le da un celular para que vea el video de la noche anterior. Ella estaba borracha y fuera de control. Le rompió los botones de su camisa en la fiesta. Ella le pregunta por la curita en su cuello. Él le dice que alguien se la regaló. Ella entiende por qué todos sus compañeros la miraron raro ese mañana. Lubay queda descartado de la lista de Ting Ting. De regreso a la empresa, ella se encuentra con Kin Mochi. Él le dice que como no lo llamó, fue decidido a buscarla. Le pregunta si recuerda lo que pasó la noche de la fiesta. Le dice que no importa, lo pueden volver a hacer otra vez. Ese día en su casa, su amiga le dice que salga con Kin Mochi, que tenga más confianza. Ella puede salir con una estrella. Su amigo no está de acuerdo. Cree que Kin Mochi es un artista impopular. Al día siguiente, en su trabajo, Ting Ting encuentra una caja encima de su escritorio. Kin Mochi le dice que le mandó un regalo a su oficina. Le envió un masajeador de cuello. Él sabe que ella dura horas sentada en su oficina trabajando. La invita a salir en la noche. Más tarde, ambos van al cine. Kin Mochi se le acerca. Ting Ting se pone nerviosa. Espera su esperado beso y una declaración de amor. Cierra los ojos. Pero no pasa nada cuando salen del cine. Él decide dejar de ocultarse con una mascarilla. Llega una mujer que lo reconoce. Pero él la presenta a su manager. Pero otras chicas lo reconocen y comienzan a acosarlo para tomarle fotos a Ting Ting porque piensa que es su novia. Su manager persuade a las chicas. Ting Ting puede escapar unos minutos. Después, la manager de Kin Mochi la llama para saber si se encuentra bien. Le pregunta si la empresa sabe que ambos están saliendo. No quiere que eso afecte a Kin Mochi como candidato a embajador del juego que ella está desarrollando. La manager graba la llamada. Al día siguiente, Ting Ting está de cumpleaños. Kin Mochi la invita a cenar y su compañero de trabajo, Johan Yu, le da un regalo. No olvidó su cumpleaños. Llega su jefe. Ella piensa que también recuerda su cumpleaños. Le dice que le mandó una propuesta para que la modifique. Se tendrá que quedar hasta tarde trabajando. Más tarde, su jefe le agradece porque ya terminó el trabajo que le asignó. Ella le pide que no sea vengativo. Que lamenta haberle roto la camisa en la fiesta, es su cumpleaños y tuvo que trabajar horas extra. En ese momento, suena su celular. Es Kin Mochi. Le dice que pasará a recogerla. Su jefe Lubai le pide que no baje la guardia con Kin Mochi, que no confíe en las personas solo porque la tratan bien. Luego de la cena, Kin Mochi la lleva a su casa. Ella vive en un hostal de su mejor amigo Ran. Ella le dice a Kin Mochi que entre para secarse la ropa. Él se había mojado con la lluvia. Cuando ella entra, su mejor amigo, le canta cumpleaños y le lanza un pastel. Ella está avergonzada. Perdió el glamour delante de Kin Mochi. Está toda sucia de pastel. Ran comienza a intimidar a Kin Mochi. No le gusta para su amiga Ting Ting. Al terminar la cena, Kin Mochi le pide disculpas por no darle un regalo de cumpleaños. No lo sabía. Le regala un brazalete de la buena suerte que le hizo su madre. Ella se siente feliz. Por fin encontró el chico que la besó. Ella le dice que le puede decir lo que ha intentado decirle. Él abraza y le da las gracias por su apoyo para ser el embajador del juego de amor. Ella lo aleja. Él le dice que en la fiesta, ella le dijo que diseñó el protagonista del juego, basado en su imagen. Que, para ella él, era como su hermano mayor. Ella le pregunta si para él, ella es solo un trato. Él le dice que nadie tratará bien sin esperar nada a cambio. Su tiempo es precioso, pero tratara de dedicarle tiempo, ella le devuelve su brazalete. Le dice que cree que es un malentendido. Ella no decide quién será el embajador del juego de amor. Más tarde, se reúne con sus amigos, le cuenta todo lo que ocurrió. Su amigo le dice que deje de buscar a la persona que la besó. Ella le pregunta. Si él piensa que se quedará soltera, Ran le dice que ella siempre tendrá un lugar en su hostal. Pero ella no está de acuerdo. En verdad quiere encontrar a su primer amor. Lo corretea dándole almohadazos. La mañana siguiente, en la empresa todos miran a Tim Tim y la murmuran. Su compañero le enseña las noticias sobre ella. Llegan reporteros. Joannou trata de protegerla para que no se le acerquen. Los rumores dicen que ella sedujo y obligó a Kim Monchi a salir con ella. Para poder darle el papel de embajador de su juego. En el forcejeo, ella sin querer tira una grabadora de uno de los reporteros. Ellos le preguntan si ella usa la misma violencia. Apoyándose de su puesto para intimidar a las personas y hacer lo que ella quiera. Más adelante, le avisan a Tim Tim que Kim Monchi está dando una rueda de prensa. Diciendo cómo Tim Tim se aprovechó de su situación porque hace tiempo que no tiene un papel importante. Los directivos de la empresa se reúnen. Quieren cancelar a Tim Tim para evitar el daño a la imagen a su empresa y las pérdidas. Lu Bai sale de la reunión y le entrega un documento donde la suspenden de sus funciones. Tim Tim le dice que es inocente. No entiende por qué la suspenden. Es obvio que es una trampa. Cree que él debería de conocer su forma. Ella no se prestaría para eso. Él le dice que es algo temporal. Las empresas no se manejan con sentimientos. Le pregunta si ella se atrevería a decir que no tiene parte de la culpa por lo que pasó. Él le había advertido que debía de cuidarse. Le pide que firme la suspensión laboral. Ese día en el hostal, Tim Tim habla con su mejor amigo Erran. Él le pide que deje de leer los comentarios negativos sobre ella en las redes. Le dice que no se preocupe. Ella se puede quedar en el hostal. Él está dispuesto a mantenerla. Tim Tim decide ir a la agencia de publicidad de Kim Monchi. Un empleado la reconoce. Kim Monchi se la lleva a hablar a su vehículo. Le pide disculpas por lo que pasó. La empresa decidió que era lo mejor para que él consiguiera el papel de embajador. Tiene un tiempo que no tiene un papel importante. Nunca quiso hacerle daño. Las celebridades no son tan glamurosas como ella cree. Tim Tim descarta de su lista a Kim Monchi. Es obvio que la persona que te ama jamás te utilizaría. Por otro lado, en la empresa, Lubai está a cargo de las investigaciones del incidente. Va al cine y solicita las grabaciones de la cámara de seguridad. Mientras uno de sus empleados le dice que analizaron los videos, fueron editados. Los usuarios que hablan mal de Tim Tim fueron creados por la agencia publicitaria. También fueron ellos que hicieron públicos los rumores. Al día siguiente, Erran despierta a Tim Tim. Le preocupa que se quede acostada todo el día. Ella se anima. Limpia la casa y riega las flores. Erran le dice que puede trabajar con él en el hostal. Ella le dice que su sueño es ser planeadora de juegos. Él le recomienda renunciar. Hay más empresas que diseñan juegos. En ese momento la llama su compañero de trabajo. Ambos se ven en una cafetería. Él le dice que en la empresa se supo que los videos que circulan fueron editados. No entiende. Porque la empresa mandó a Lubai a firmar un acuerdo con la manager de Kim Monchi. En la reunión, Lubai le dice a la manager que aún pueden colaborar. Ella le dice que los rumores negativos pronto serán olvidados. Luego ve el móvil de Lubai encima de la mesa. Le pregunta si es una trampa para que ella hable. Lubai le muestra el celular. Lo apaga. La manager se siente más en confianza. Le dice que es una pena que hayan despedido a la planificadora. Ella necesita aprender a crecer más. Ling Ling la enfrenta. Lamenta haber creído en personas falsas que aparentan ser amigos. Les da las gracias por hacerla crecer. Ella le dice que es una chica común y corriente para salir con una celebridad. Ella debió de saber el resultado. Lubai le pregunta qué hace ahí. Ella le reclama. La manager reconoció que era una trampa. Entonces, ¿por qué están firmando contrato con ellos? Lubai le dice que es solo negocios. La empresa debe recuperarse de las pérdidas de los rumores. Ellos nunca le pidieron que los compensaran. Le dice que está despedida. Ling Ling nunca pensó que su jefe le haría eso. Se molesta y se va. Yuan Yu también le grita a Lubai y persigue a Ling Ling. Ella le da las gracias por defenderla. Pero no quiere que pierda su empleo. Necesita estar sola. Más tarde, Ling Ling llora desconsolada en el hostal. Lubai va a hablar con ella. Ling Ling le pregunta qué hace en su casa. Lubai quiere explicarle lo ocurrido horas antes. Ling Ling no lo deja hablar. Le pide que no despida a su compañero Yuan Yu. Le dice que en la empresa él puede hacer lo que quiera. Pero en su casa ella decide con quién quiere hablar. Ella saca a Lubai de su casa. Esa noche, Yuan Yu llama a Ling Ling. Le dice que Lubai consiguió las pruebas que demuestran la inocencia de ella. Los envió a la policía. Puede reintegrarse a la empresa. Ella malinterpretó a su jefe, Lubai. Al día siguiente, en la empresa todos la saludan. Yuan Yu se le van los ojos mirándola. Se ve muy bonita. Ella va a la oficina de Lubai. Le pide disculpas por el malentendido. Y le lleva unos regalos. Yuan Yu le da una planta como regalo. Le dice que ha cambiado su estilo de vestir. Considera que se ve muy guapa. Le dice que la extrañó cuando no estuvo. Ella le agradece por defenderla. Lo invita a almorzar. Le dice que pida lo que quiera. Yuan Yu le dice que ella come poco. Ella le dice que se está volviendo vieja. Yuan Yu la mira con detenimiento. Considera que se ve joven. Podría decir que es su hermana menor. Le pide que no vuelva a tomar de nuevo. Si vuelve a actuar de nuevo así, no podrá controlarla. Era activa y dominante. Él se sonrojó. Le muestra la nota de voz de lo que le dijo. Se haría responsable de él. Su amiga piensa que debe darle una oportunidad, aunque sea más joven que ella. Ella le dice que no puede aceptarlo. Lo ve como su hermano menor. Al día siguiente, Yuan Yu va a buscar a Lin Lin a su casa para llevarla al trabajo. Le dijo que había escrito que no podía dormir en su estado. Ella prefiere irse en metro. Le tiene miedo a las motocicletas. Yuan Yu la detiene y con mucho cuidado le pone el casco. No quiere que llegue tarde al trabajo. Le pide que lo agarre fuerte. Cuando llega al trabajo, ella va al área de descanso. No se siente bien. Tiene el periodo y tomó mucha brisa en la moto de Yuan Yu. Él le dice que quiere recrear varias escenas de la interacción entre los protagonistas del juego. Ella está de acuerdo, pero luego lo detiene. No quiere tener tanto contacto con él. Quiere evitar que Yuan Yu se enamore de ella, pero se siente realmente mal y se desmaya. Entra su jefe. Le pregunta a Yuan Yu qué pasó con Lin Lin. Él le dice que se enfermó por tomar mucha brisa esa mañana. Lu Bai se ofrece ayudarla. Pero Yuan Yu le dice que ellos se conocen bien. Él sabe dónde ella vive. Más tarde en su casa, Yuan Yu cuida de Lin Lin. Intenta cocinarle, pero no sabe. Es la primera vez que cocina. Tira un jarrón de la ventana por error. Es un verdadero desastre. Ella se ofrece ayudarlo. Yuan Yu la carga. Quiere que descanse. Está enferma. La lleva de vuelta a su cama. En ese momento los encuentra la mejor amiga de Ting Ting. Ella le sigue insistiendo que le dé una oportunidad a Yuan Yu. Será emocionante tener una relación con un chico menor que ella. Es como una brisa fresca. Al siguiente día, Ting Ting le entrega los cambios a la encargada Ellen. Ahora su historia del juego está basada en una protagonista que se enamora de un chico más joven que ella. Ellen no está de acuerdo. Le dice que entonces será la madrastra del chico, en vez de su novia. Manda hacerle los cambios. ¿No le gusta esa historia? Lin Lin se frustra. No sabe cómo crear la historia de amor del juego. Hasta ahora solo ha estado basando la historia del juego en sus experiencias personales. Yuan Yu va al área de descanso a consolarla. La invita a salir así se le surgirán nuevas ideas. Se reúnen en un centro comercial. Él le regaló un caramelo. La anima llevándola a un centro de juegos. Ella no está muy interesada al principio. Luego se anima. Se está sintiendo más atraída a Yuan Yu cada vez que es tan cerca. Le regala un helado. Ella se ensucia un lado de la boca. Él se acerca a ella. Ella piensa que la quiere besar. Ting Ting cierra los ojos. Espera por tercera vez su tan esperado beso. Yuan Yu le dice que se está ensuciando como una niña. Le pide que lo espere un momento. Vuelve enseguida. Ting Ting aprovecha para escribirle a su amiga. Está disfrutando de las bondades de tener un enamorado más joven. Su amiga le dice que se dé un retoque en el maquillaje para parecer más joven en ese momento. Regresa Yuan Yu con otra chica. Ella desea que sea solo su prima. Yuan Yu le presenta a la chica como su novia. Tienen medio año saliendo juntos. Yuan Yu le pidió que cuando saliera de la universidad se vieran en el centro comercial. La novia de Yuan Yu le dice que su maquillaje está arruinado. Se maquilló como una chica más joven. Lo que la hace ver un poco ridícula. La lleva al baño. Le pregunta si sabía que Yuan Yu tenía novia. Lin Lin le dice que no lo malinterprete. Ella le dice que no. No hay problema. Está acostumbrada. No es la primera vez que pasa. Yuan Yu trata bien a todo el mundo. Por eso muchas chicas se confunden. Le pregunta a Lin Lin si le dijo algo malo. Ella le dice que no. Que está muy ocupada. Regresará al trabajo. Otra vez Lin Lin se siente frustrada. Es el día más vergonzoso de su vida. Le pregunta a Yuan Yu porque no le dijo que salía con otra chica. Él le responde que ella nunca le preguntó. Yuan Yu queda también descartado. Pero Lin Lin ya no aguanta más. Se reúne una vez más a hablar con sus amigos. Erran le dice que el problema de salir con un chico más joven. Es que debes estar dispuesta a esperar que madure. Lo cual es agotador en ocasiones. Él cree que ella esperaba algo de Yuan Yu. Porque anda en busca de la persona que la besó. Lin Lin cree que tiene la razón. Se siente culpable. Pero luego cambia y le echa la culpa a la persona que la besó. Se habría evitado todos estos malos ratos de buscar a su primer. Amor. Si la esa persona le dice quién es. Erran le dice que solo fue un beso. Le pregunta por qué es tan importante. Ella le dice que fue su primer beso. Nunca ha tenido una relación. Para ella es el inicio del romance. Su amiga le dice que han sospechado de todos los que están a su alrededor. Pero ninguno ha sido. Su amigo Erran la invita a la pastelería. Le hará un pastel. Ella acepta. En la pastelería le dice que desde que están pequeños, a ella le ha gustado comer pasteles. Él siempre la acompañó a comerlos. Después de abrir el hostal, también puso una pastelería. Se dio cuenta que no le gustan los pasteles. Todo lo hizo por ella. Él le dice que fue el que la besó. Siempre la amó en secreto. Lin Lin vuelve sola al hostal. Le dice a su amiga que encontró la persona que la besó. Le dice que es Erran. Su amiga le dice que va a buscar a Erran para que le diga quién la besó. Ting Ting le vuelve a decir Erran. Su amiga por fin entiende que fue Erran quien la besó. Mientras en la pastelería, Erran se queda lamentándose porque se apresuró a declararle su amor. Al día siguiente, las cosas se vuelven raras entre Ting Ting y Erran cuando Ting Ting llega al trabajo. Su jefe Lubai le informa que Yuan Yu será trasladado a otro departamento. Ella está feliz. No se sentirá incómoda trabajando con Yuan Yu. Él como es muy expresivo la abraza. Le da gracias por ser buena jefa con él. Más tarde, en una reunión en la empresa, Ting Ting le entrega la planeación final para el juego. Ahora la trama está basada en una pareja que se enamora de su amigo de infancia. Todos están de acuerdo que esa historia es mejor que todas las anteriores. La encargada Ellen la acepta. Los empleados le dice que es la historia de amor de ella y su esposo. Ella les dice que cuando los amigos se enamoran, las relaciones son duraderas porque conocen sus defectos. Su amigo cuidará mejor sus sentimientos y su amor. Cuando Ting Ting va a salir del trabajo, se encuentra con Lubai. Le dice que ya están desarrollando los personajes de su historia. Ella está muy feliz. Lubai le dice que nunca la vio tan feliz trabajando con él. Ella le responde que antes hacía trabajos al azar. Ahora está a cargo de la planificación es más significativo. Cuando se va tropieza, Lubai la sostiene. Pero llega Erran, se aparece de sorpresa a buscarla al trabajo. Le dice que es el amigo de infancia de Ting Ting y está atrás. Ella. Cuando se van, Ting Ting se sienta detrás. Erran le pregunta por qué no se sentó a su lado. Porque se comporta de forma rara. Tienen 20 años conociéndose. Ting Ting le dice que no entiende, porque esperó tanto para decirle que fue el que la besó. Porque la vio pasar por tantas cosas. Porque se mantuvo callado. Porque, de repente, le declara su amor. La va a buscar al trabajo y le pregunta por qué se lo dijo a su jefe. Erran le pide disculpa porque al principio se comportó cobardemente. Siempre ha estado enamorado de ella. Se sintió celoso cuando Ting Ting persiguió a Lubai. Kim Monchi, Yuan Yu, decidió declararse al verla sufrir por lo que le pasó con Yuan Yu. Le pide que le dé una oportunidad para perseguirla. Al llegar a la casa, Ting Ting le dice a su amiga que siente paz con Erran. No está enamorada de él, pero no tiene un motivo para rechazarlo. Más adelante, es la primera cita de Erran y Ting Ting. Su amiga piensa que ella salió vestida muy casual. No parece que va para una cita. No está de acuerdo. La lleva a cambiarse de ropa y maquillarse. Ellos van al cine. Erran mira a las otras parejas. Intenta ser romántico con Ting Ting, pero ella se siente incómoda. Erran intenta besarla, pero ella se levanta de la silla. Le dice que irá al baño. Mientras está en el baño trata de darse terapia. No tiene motivos para rechazar a Ran. Ya. Anteriormente se habían besado. ¿Cuál es la diferencia si lo besa una segunda vez? Pero en verdad no siente amor por él. Mientras se lamenta, ve a su encargada Ellen saliendo del baño. La ve junto con Kim Monchi. Mientras él le compra una bebida, Ting Ting le aconseja a Ellen que no se deje engañar por él. No es una persona confiable. Ellen le dice que solo se encontraron por casualidad en el centro comercial. Llega Kim Monchi. Le dice que deje de estar hablando mal de él y humillándolo. Ellen cree que es algo que deben resolver ambos. Toma la bebida que le regaló Kim Monchi y se va. Kim Monchi quiere llevarse a Ting Ting a otro lado hablar. Pero ella no quiere ir a hablar a ningún lado. Kim Monchi la quiere obligar. Llega Erran. Ambos se van a los golpes. Ting Ting intenta separarlos. Kim Monchi la empuja. Pero aparece Lubai y la agarra. Lubai habla con Kim Monchi. Ya se vio muy afectado por el escándalo pasado. Otro escándalo más y su carrera será sepultada. Lubai va a hablar con Ting Ting. Le dice que debe tener más cuidado la próxima vez para que no salga lastimada. Erran le reclama a Lubai y piensa que él llegó al centro comercial porque los está siguiendo. Lubai le presenta a un importante productor. Está por una reunión de negocios. Ting Ting más tarde. Le reclama a Erran por hablarle de esa forma a su jefe. Erran sospecha que una relación romántica entre él y Ting Ting no tendrá futuro. Pero no se da por vencido. No está listo para dejarla ir. Al siguiente día en la oficina le informan a Ting Ting que el juego que creo fue aceptado por los directivos de la empresa salen a celebrar junto con todo el equipo. Cada uno desea brindar con Ting Ting y darle sus buenos deseos. Pero Lubai sabe que es mucho vino para ella y decide brindar en su nombre al finalizar la fiesta. Lubai está totalmente borracho. Él le pregunta a Ting Ting por Ran. Le dice que ellos no están destinados. Él cree que si son amigos desde pequeños eso demuestra que no deberían tener una relación. Ella le dice que todas las historias que creó en el juego están basadas en sus experiencias. La historia de la chica que busca al chico que la besó es ella y el beso se lo dio Erran. Él le dice, ¿y qué? ¿Vas a estar con él solo porque te besó? Ella le dice que no, no es lo que quiso decir. Lubai la toma y le da un tremendo beso. Deja a Ting Ting literalmente sin aliento. Esa noche Ting Ting no puede dormir. Quiere preguntarle a Lubai porque la besó, pero piensa que sería incómodo. Si él lo olvidó, recuerda cuando entró a la compañía, la entrevistaron ambos directores, Ellen y Lubai. Ellen la rechazó de inmediato, pero Lubai decidió contratarla y ser su maestro. En la empresa, le dijeron que Lubai era una persona muy dura con los aprendices, pero él siempre fue amable y considerado con ella. Al día siguiente, ella rechaza que Erran la lleve a la oficina. Prefiere irse en metro cuando llega al trabajo. Yuan Yu le enseña las redes, la acusan de guardar rencor con Kim Monchi. Dicen los rumores que envió a alguien para que lo golpee. Se reúnen los directivos para tomar la mejor decisión. No quieren que la empresa se vea afectada nuevamente. Ellen cree que lo mejor es cambiar la historia del video, juego de amor y acoplarla a Kim Monchi. Lubai no está de acuerdo, mientras Tim Tim se defiende de las acusaciones. Lubai le dice al director que estuvo ahí, que fue Kim Monchi que trató de hacerle daño a Tim Tim. Le preguntan a Ellen. Ella dice que solo estaba por casualidad ahí. No sabe qué ocurrió después que se fue. El director aprueba la sugerencia de Ellen. Le pide a Tim Tim que haga los cambios necesarios. Ellen le dice a Tim Tim o cambias la historia y el personaje y la adaptas a Kim Monchi o renuncias a la empresa. Lubai no está de acuerdo. Sabe que hay una relación entre Kim Monchi y Ellen. Por su parte, Ellen le dice a Lubai que él no tiene pruebas. Lubai le dice que hablará con el director. Ellen le recuerda que una vez renunció a una promoción por proteger a Tim Tim. Por su parte, Tim Tim no sabía cuánto había sacrificado Lubai por ella. Decide no seguir involucrándolo en sus problemas y renuncia a la empresa. Lubai le dice que no se preocupe que investigará y limpiará su nombre. Ella no quiere que tenga más problemas. Él quiere defenderla. Ella pertenece a su equipo. Ella le pregunta si recuerda lo que pasó la noche anterior. Él le dice sí. Baby vino por ti. Ella le pregunta si recuerda lo que pasó antes del subirse a su auto. Lubai se queda pensativo. Llega a Erran a ayudarla con sus cosas. Ella le agradece su cuidado a Lubai en todo este tiempo y se va de la empresa. Su amiga la llama. Le dice que no vuelva al hostal. Muchos periodistas están en las afueras esperándola. Erran la lleva a la pastelería para que duerma ahí hasta que todo se calme. Erran decide quedarse con ella para cuidarla. Pero Tim Tim se siente incómoda con él al lado. Le pide que se vaya. Quiere estar un momento sola. Erran decide hablar con Ellen. Ser planificadora de videojuegos es el sueño de Tim Tim. Ellen le dice que renunciar fue su decisión. No puede hacer nada por ella. Ellen llama a la seguridad. Erran le ruega a Ellen que no cambien la historia. Fue un trabajo de Tim Tim. Ella debería estar a cargo de ese proyecto. Llega la seguridad y sacan a Erran a la fuerza de la oficina de Ellen. En el tira y ala, Erran se lastima el tobillo. El director ve todo el alboroto desde su oficina. Él manda a investigar a Ellen. Mientras en la pastelería, Tim Tim duerme un poco. Entra a las redes. Lee todos los mensajes de odio. Decide levantarse y salir a botar la basura. En el trayecto ve una mujer que se acerca a ella. La reconoce y la persigue. Ella vuelve a la pastelería. Pero en la puerta la llave se le caen. La mujer la alcanza. Mientras en la empresa, Lu Bai llama a Tim Tim. Pero ella no contesta el móvil. Él decide ir a la pastelería junto a Erran. Encuentra su celular en el piso. Lu Bai le pide a Erran que verifique las cámaras de seguridad. Salen a buscar a Tim Tim. Ella está muy asustada en el parque. Mientras la mujer no para de perseguirla. Se esconde detrás de unas máquinas. Escucha unos pasos para su suerte. Era Lu Bai. Ella lo abraza mientras llora. En la consuela. Le dijo que estaba preocupado por ella. La llamó. Pero ella no contestó sus llamadas. Ella está herida en sus pies. Había corrido mucho. Delante de ellos aparece. La chica que la perseguía. Era una periodista. Le da su carnet de identificación. Le pide disculpa. Le dice que es novata. Lu Bai la ayuda a caminar. Le pregunta sobre sus planes. Ella quiere terminar de planificar el juego de amor para tener más experiencia. Lu Bai le pregunta si no consideraría estudiar y trabajar en el extranjero. Ella le dice que todos sus seres queridos están en el país. Lu Bai le dice que necesita decirle algo. Si no lo hace quizás no tenga otra oportunidad de volverlo a hacer. Llega Errán y los interrumpe de nuevo. Le agradece a Lu Bai por ayudarlo a encontrarla. Errán quiere llevarla a la casa. Pero Ting Ting no quiere dejar ir a Lu Bai. Sabe que él quería decirle algo. Él le dice que vuelva. Horas más tarde, Ting Ting se sincera con Errán. Le dice que solo puede ser amigos. Era demasiado inmadura. Pensaba que por un beso podría comenzar una relación. Que no tiene motivos para rechazarlo. Pero no lo ama. Le pide disculpas si le causó algún daño. Él es su mejor amigo. Errán le duele. En serio la ama. Pero decide hacerse el fuerte. Le dice que no es su culpa. Tampoco es culpa de él. No es culpa de nadie enamorarse. La mañana siguiente, Ting Ting escucha una nota de voz que le dejó Errán en su móvil. Le dice que se va fuera del país. Necesita un tiempo. Le dice que esa noche nadie la besó. Ella besó por la fuerza a Lubai. Ting Ting intenta llamar a Lubai. Pero él no contesta la llamada. Ella va a la empresa. Le dicen que él había salido del país esa mañana. Ella lo recuerda. Y llora. Ahora entiende por qué Lubai nunca le dijo nada. Fue ella que lo besó y él la vio saliendo con varios chicos. Días después el director de la empresa descubre la relación de Ellen con Kim Monchi. Ellen es despedida. Mientras Kim Monchi pierde definitivamente su carrera artística. Ting Ting vuelve a la empresa. El juego Ultimate X es todo un éxito entre los jóvenes y cada día sigue creciendo. Ting Ting es promovida a jefe de equipo. Johan Yu la llama para que termine el final de la historia del juego. Ella comienza a escribirla desde su habitación. Está agradecida porque su primer beso fue con alguien que ella amaba y era amada. Recibe la llamada de su amiga. Es el día de San Valentín y tiene un novio. Más tarde, al hostal llega Johan Yu le lleva flores e ingredientes para cocinar. Le dice que terminó con su novia. Unos minutos más tarde, también llega Erran. No le gustó el país donde ha estado viviendo estos últimos meses. Cuando están cenando, tocan el timbre. Cuando Ting Ting abre la puerta es Lubai. Con un bello arreglo de flores, ambos salen al jardín a hablar. Le dice que volvió para celebrar con ella. Vio el mensaje oculto que había al final del juego, Lubai le da la misma sorpresa. Fuegos artificiales. Ting Ting se emociona. Lubai le dice que una vez se enamoró de una chica, pero no se dio cuenta. Hasta el día que lo besó, supo que le había gustado por mucho tiempo. Pero debido a su cobardía, ella sufrió mucho. Cuando estaba a punto de perderla, se dio cuenta que su mente está llena de ella. Entonces ella escribió su historia en un juego. Ese día hará lo que debe hacer un hombre. Ella acerca a él y la besa, mientras los fuegos artificiales iluminan la noche. Erran y Yuan Yu se dan cuenta que la perdieron, pero están felices por ella. El final del juego solo es el principio de su historia de amor.